Vamos a resolver el problema número 14 del tema de ecuaciones diferenciales con variables separables y es la diapositiva número 19. El problema es dy sobre dx es igual a menos y cuadrada x por x cuadrada más 2 a la 4 cuando y es igual a 1, x es igual a 0. ¿Qué? Sí, se ve muy rebujado pero vamos empezando por separar las variables. y con y y x con x. Es como cuando dicen lo de manzanas con manzanas y peras con peras, no se combina. ¿Y qué da de esta manera? Pues puesto que el dx está dividiendo lo pasamos multiplicando para este lado y el menos y cuadrada está multiplicando las x, entonces lo pasamos dividiendo para el otro lado. Y así de simple, ya lo separamos y ya tiene un poco más de sentido. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, tenemos que integrar las dos partes. Ponemos el simbolito de la integración y ahora hay que empezar a integrar. Pero, esperen, el menos y al cuadrado en la parte de abajo no se ve medio raro, como que está un poco confuso y difícil de resolver. Entonces podemos plantearlo de la siguiente manera para que esté un poco más fácil. Entonces simplemente lo subimos como menos y a la menos 2 y ahora sería, se ve mucho más fácil y evitamos confusiones al momento de integrar. Ahora sigue la integración. La integral de menos y a la menos 2 de y es y a la menos 1 sobre menos 1. Y ahora integramos la otra parte, que sería igual, pero esto tiene dos términos, entonces para poder la integral debemos usar u y du. u es x cuadrada más 2 y du es la derivada de u, lo cual es 2x. Como en esta función solo tenemos x, tendríamos que agregarle un 2 de este lado y pagar el precio con un medio en la parte de afuera. De esta manera ya está completa nuestra ecuación y así podamos integrar. Entonces, la integral de x cuadrada más 2 a la 4 sería de x cuadrada más 2 a la 5 sobre 5 y todavía no debemos olvidarnos de multiplicarlo por un medio. Y listo, con esto ha quedado completada la integral. Ahora simplifiquemos para ya no complicarnos un poco la vida. Y claro, no debemos olvidar de poner la c. Ahora sigue despejar la y. Entonces, cambiamos el menos 1, lo pasamos multiplicando. Y todo lo de acá cambia de signo. Y ahora, como la y está con el signo negativo, pasamos el signo para acá y esto vuelve a la normalidad. Se regresa al signo original que tenía, pero eso fue porque menos con menos te da más. Ahora, usemos las condiciones iniciales para encontrar c. Entonces, cambiaremos y por el número 1 y x por un 0. Y ahora, ya que cambiamos las condiciones iniciales, pusimos el 1 de este lado y el 0 donde estaba la x, toca resolver. para poder encontrar c. Entonces, 1 a la menos 1, pues es igual a 1. Y 0 al cuadrado, pues te da 0. Más 2 es 2. Entonces, son 2 a la 5. Y queda de esta manera. Que es 2 a la 5, es igual a 32. Entre 10, más c. Ahora simplemente cambiamos ese 32 décimos restando para dejarla ser solita y quedaría 1 menos 32 décimos. Así. Y 1 menos 32 décimos es igual a menos 11 quintos. Y c es igual a 11 quintos. Ya lo que sigue para terminar con el problema es en la función que derivamos y despejamos, o sea, donde casi dejamos a la y sola, cambiar la c por menos 11 quintos. y por último pasamos el menos 1 que está en potencia como una raíz. O lo que es lo mismo lo pasamos como potencia a la menos 1. y de esta manera terminamos el problema. ¡Gracias! ¡Gracias!